Mira, te voy a pasar otra noticia del sur de la Florida y es una noticia con un tinte no muy bueno y te comento que una persona murió tras un choque con el tren Brightlight en el condado Broward. Una persona que viajaba en su automóvil murió luego de un choque con el tren Brightlight el martes en Oakland Park. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió poco después de las 2.30 pm en el área de North Dixie Highway junto con la calle 62, según informó la oficina del aguacil del condado de Broward. La persona fue declarada muerta en el lugar y no se ofrecieron más detalles. Solo en el año, para que sepan, solo en el año 2022, mira lo que vemos ahí, parte de lo que quedó del automóvil, realmente no quedó nada. Lo que podemos ver es que, lo que se sabe es que solo en el año 2022, en lo que va ahora, que vamos medio año, cerca de 10 personas ya murieron en choques con trenes de Brightlight en los condados Broward y Palm Beach. Los trenes Brightlight han atropellado fatalmente a más de 60 personas desde que comenzó a operar en el año 2017, que esto hace solamente 5 años. Así que no sé si esa estadística es alta o baja. Esa estadística la debe saber acá que son los reyes de los números aquí en Estados Unidos. Me imagino que debe ser por recorrido cuántas personas fallecidas, no lo sé, pero eso es lo que pasó aquí en el sur de la Florida. Sí, han sucedido muchos de estos accidentes lamentables. Noticia muy trágica, pues aquí en nuestra área, que se registra en nuestra área, seguro tienen que hacer algo. Algo tiene que haber para que no sigan sucediendo estos accidentes donde muchos han sido fatales, otros han logrado sobrevivir, pero hay algo definitivamente que tiene que hacerse. Este es un tren rápido, es un tren bala prácticamente. Así que no sé en esta área donde ocurrió el accidente, cuál es la señalización, si están las barreras que prohíben el paso cuando va a pasar el tren. Hubo negligencia de parte del conductor. No se sabe todavía todos esos detalles. Claro, van a estar investigándolo, pero algo definitivamente se tiene que hacer para evitar que ocurran estos accidentes.